Hola a todos, soy el Dr. Christian España y he hecho este video que es breve acerca del COVID-19 o coronavirus, especialmente para chapines para los guatemaltecos. Otra vez yo soy el Dr. Christian España Schmidt y soy profesor del posgrado de medicina interna del hospital de Danbury en Connecticut, Estados Unidos, profesor adjunto de la Universidad de Vermont, donde ya tenemos algunos casos. Soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde hice mi residencia de medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios y también fui médico del hospital de Jutiapa por tres años y médico en mi clínica privada en Jutiapa también. Voy seguido a Guatemala y he visto algún hospital en Guatemala y me he dado cuenta de cómo está la situación hospitalaria del país. Tengo una idea de cómo está la situación de salud en el país y bueno, creo que este video puede ayudar un poco. El coronavirus o COVID-19 es un virus o es una mutación de un virus que es común en los niños que produce usualmente el resfriado común. Otras cepas de este virus ha producido enfermedad muy seria. Por ejemplo, el SARS que tenía una mortalidad muy alta. MERS o la fiebre del Medio Oriente que también tenía una mortalidad muy alta. En este caso tenemos el COVID-19 que es un virus que probablemente empezó el año pasado en Wuhan en una ciudad que es parte de la provincia de Hubei en China. Es un nuevo virus y probablemente saltó de un animal hacia un humano en un mercado como estos donde los animales están pues atopetados uno encima del otro y si un animal está enfermo, las heces y el pulso y etcétera puede pasar al otro animal abajo y este animal a pasar después a un humano. En este momento hay varios sospechosos pero no sabemos exactamente el animal de donde vino este coronavirus. ¿Qué síntomas produce el coronavirus o COVID-19? Pues mayormente son los de resfriado común, tos, rinorrea o mocos en la nariz, fiebre, malestar general y escalofríos. Esos son los síntomas del coronavirus. Como ustedes se podrán dar cuenta es como la influenza o el resfriado común. Aún así en algunas personas los síntomas pueden ser más severos y esto puede estar asociado a dificultad respiratoria porque el virus afecta gravemente a los pulmones en algunas personas, alteración del estado de la conciencia, empeoramiento de las condiciones preexistentes, por ejemplo, personas que tienen diabetes, personas que fuman y tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica por otra causa, personas con enfermedad renal. Esas personas o también personas que tienen enfermedad cardíaca con insuficiencia cardíaca pueden tener empeoramiento de su enfermedad. ¿Quién puede ser infectado por este virus? Pues cualquiera puede ser infectado. El COVID-19 no importa la edad, 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 sexo. Claro que hay algunas variaciones, pero cualquiera puede ser infectado. La gente que ha viajado hacia los lugares donde existe el contagio con COVID-19 tiene por supuesto más riesgo de contagiarse y contagiar al otro. ¿Y entonces dónde ha sido hallado el COVID-19? Hoy me he enterado que Italia básicamente ha cerrado sus puertas por tener un incremento de casos. Esta es la estadística que Johns Hopkins da todo en tiempo real. Básicamente ayer habían 109 mil casos confirmados y 3 mil 800 muertos. Esto nos da más o menos de los casos que son confirmados o la gente que tiene síntomas un 3%, 3.5% de mortalidad, lo cual es alto. O sea que la gente que desarrolla síntomas tiene más chance de morir, por supuesto. Ustedes se darán cuenta que Europa ya está afectado. Estados Unidos no sabemos exactamente por qué los test han comenzado algo tarde. Sabemos que hay casos en Costa Rica y por supuesto México y Sudamérica. Entonces, ¿cómo se contagia este virus? Bueno, inhalando gotitas de tos de un infectado. Si alguien está tosiendo enfrente de ti, pues esa es la forma perfecta para contagiarse. Por supuesto, tocando la superficie infectada o una superficie infectada después de tocarse la cara, especialmente los ojos, nariz y boca. Entonces, dándose la mano, darse la mano a alguien que está infectado. Esa es una superficie afectada. Por supuesto, cuando tocamos el transporte público o incluso la mesa del restaurante que no está desinfectada o cualquier superficie que pudo haber estado en contacto con el virus, nosotros nos podemos llevar el virus a las manos y después, por supuesto, tocarnos las manos. Tocar el celular, dejamos el virus en el celular, nos tocamos la cara. Y tocarse la cara, al final de cuentas, los ojos, nariz y boca pueden ser la forma de transmisión. Es muy importante también que se ha encontrado que es posible la vía fecal oral. En estudios se ha encontrado que en grandes cantidades el virus en la taza del baño y los lavabos de la gente que está en cuarentena, de la gente infectada. Es donde más se ha encontrado y en este momento, pues, es una posibilidad que se contagie de vía fecal oral. Esto es muy importante, especialmente en Guatemala, donde hay, pues, mucho riesgo de llegar a un lugar donde están preparando comida, donde no tienen baños que están siendo desinfectados a cada rato, donde no tienen agua corriente, donde no tienen formas de lavarse las manos. Y esta puede ser una forma, especialmente en Guatemala, de contagio. Ahora, pues, yo les sugiero, pues, que lleven su comida al trabajo y que las hagan en las condiciones más higiénicas posibles, lavándose las manos siempre. Ahora, quisiera mostrarles quiénes presentan síntomas. Pues, en este momento, por los datos que tenemos, más que todo, en Corea, se cree que el 80%, o sea, 8 de cada 10 personas, o las gentes que están aquí en el cuadro verde, aquí tenemos 100 personas. Los 100 emojis representan 100 personas. Entonces, 80%, que serían 80 de esas 100 personas, van a presentar síntomas muy leves o no van a presentar síntomas. Este, después, el 20% de estas personas requerirá algún tipo de atención médica. Este tipo de atención médica puede ser desde una consulta hasta estar en un intensivo. Esta gente, pues, va a tener síntomas más severos, más fiebre, más dificultad respiratoria. Esta gente, por ejemplo, es también la que tiene enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades respiratorias como asma, la enfermedad pulmonar o sultividad crónica por fumar o por usar leña para cocinar, y bueno, enfermedad renal, si usted tiene enfermedad de los riñones, o enfermedad de corazón, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Se estima que de estas gentes, un 7%, que es más o menos 1 de cada 100, es un poquito menos, pero es más o menos 1 de cada 100, a 3 y medio de cada 100, que son más o menos 4 de cada 100, pueden fallecer por el virus. La verdad es que no sabemos cuál es la verdadera tasa de mortalidad. Tenemos datos discordantes, unos dicen que 1% o menos, y otros dicen que 3.5% o más. En este momento, pues, sabemos que los hombres se enferman más, la gente anciana se enferma más, la gente que tiene enfermedades preexistentes se enferma más, por ejemplo, otra vez, todos aquellos que tengan enfermedad de corazón, diabetes, enfermedad renal o de los riñones, o alguna enfermedad autoinmune, cáncer, por ejemplo, todos estos pacientes están a mayor riesgo de tener una complicación severa. De manera interesante, solo el 2% de los casos, un poquito más del 2%, se han reportado en niños. Y lo interesante es que no hay muertes en niños menores de 10 años, lo cual es bastante bueno para nosotros, especialmente los que somos padres. Tenemos un poquito de tranquilidad ahí. Aún así, 2% de sus niños pueden infectarse y presentar síntomas leves, y al infectarse, por supuesto, pueden infectar a otros. ¿Quién tiene más riesgo de presentar enfermedad grave? Esta es una tabla de mortalidad que fue publicada en Business Insider, y viene del Centro de Control de Enfermedades de China, y podemos ver que la mayoría de gente que presenta enfermedad grave y se muere es la gente que tiene más de 80 años, pero sí vemos a la gente que tiene 50 o más, pues representa la mitad de todas las muertes. La mayoría de estas gentes tienen enfermedades concomitantes. Aún así, hemos visto casos de especialmente hombres que tienen enfermedad severa y necesitan cuidados intensivos. Entonces, una vez uno necesita cuidados intensivos, es más probable morir de la enfermedad que si uno tiene síntomas leves. Entonces, recordemos, nosotros queremos proteger especialmente a nuestros abuelitos, a nuestros papás, y proteger a la nación, precisamente. ¿Cómo afectará este virus a Guatemala? Pues la verdad es que no sabemos, no sabemos mucho del virus, y tristemente no tenemos registros confiables de la enfermedad. En este momento, este virus, por alguna razón, ha habido retrasos en los test de los virus, de la enfermedad, y no sabemos datos de la población en general. Esto hace que no tengamos registros confiables de la enfermedad. Solo estamos, en este momento, haciendo tests en la gente que tiene, o pruebas en la gente que tiene síntomas, o que tiene alguna historia. Pero no sabemos exactamente los datos. La siguiente cosa es que Guatemala no tiene un invierno que haga todos los ambientes que tengan que estar cerrados. Por ejemplo, aquí, en la región norte, tenemos el problema de que las temperaturas caen bastante durante el invierno y los meses de otoño, incluso al principio de la primavera, y, pues, la gente tiene que estar en espacios cerrados, no podemos abrir las ventanas, y esto coincide con el incremento de las enfermedades respiratorias. Esto se ve también en Guatemala, pero tal vez en una menor medida, pero aún así es posible. Recordemos que no solo se puede transmitir por la tos, sino vía fecal-oral, lo cual es bastante común en Guatemala. También es una cosa importante que puede hacer perder varios días de trabajo y escuela a la gente. Estar enfermo y no poder ir a tu trabajo, o tener que estar en cuarentena, el virus estará por lo menos 14 días en el cuerpo, y necesitaremos a la gente estar en cuarentena por 14 días, y esto puede hacer que la gente pierda su trabajo, pierda sus estudios. Y eso es especialmente cierto para el personal de salud. Si hay personal de salud afectado, esto va a menguar a la gente que está disponible para tratar a la población. puede afectar más a la población anciana y, como dijimos, con enfermedades concomitantes, como dijimos, pulmón, corazón, riñones, diabetes, cáncer, enfermedades como lupus, etc. ¿Qué debo hacer para prevenir el virus? Bueno, lo primero es que si estás enfermo, con fiebre y tos, no deberías de salir a casa a menos de salir a una emergencia. Eso es sentido común, debería ser cierto con influenza, y debería ser cierto con el resfriado común. Nosotros no queremos contagiar a otra gente, y debería de haber una política de parte de las empresas y de parte del gobierno para no castigar a la gente que, pues, tiene fiebre y tos y no puede llegar al trabajo. Especialmente si tienen algún contacto con gente que ha estado, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en Corea del Sur, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros no sabemos cuáles son nuestros números. Es posible que uno tenga el coronavirus, y esto debería de hacer conciencia de que si uno presenta estos síntomas después de viajar o tener contacto con alguien que viajó, estar en casa a menos que sea una emergencia. La tos. Esto es muy importante. ¿Cómo toser? Pues uno debería de no toser en la mano o no toser al aire. Uno debería de toser en la parte interna del codo. Esto es muy importante porque si uno tose en la mano y da la mano, pues, ya estuvo. Uno contagió a otro. La segunda cosa es toser en el aire, pues, no es una buena educación. Y segundo, hace que la gente tenga más chance de que respiren las partículas enfermas que tu organismo tiene. La siguiente cosa es desinfectar las superficies que uno toca. Especialmente este es un mensaje para los dueños de restaurantes o comedores deberían de estar desinfectando sus baños mucho más. También el aeropuerto deberían estar desinfectando más frecuentemente los baños y estar seguros de que los que hacen este trabajo tienen material de protección y además se lavan las manos después de desinfectar cualquier superficie. Si uno no tiene agua y jabón, que es el estándar, pues uno puede usar limpiadores que son a base de alcohol. Estos no van a servir si tienes las manos sucias. Por ejemplo, si tienes las manos sucias con lodo o con tierra, la eficacia de los desinfectantes a base de alcohol baja bastante. Uno tiene que poner el alcohol en el centro de la palma de la mano y frotarse también los dedos, frotarse las manos bien hasta que el alcohol llegue a todas partes de la mano. Sexto, solo si no se tiene agua y jabón. Lo preferible es tener agua limpia y jabón. Eso es un problema grave en Guatemala. Hay muchos lugares que no tienen agua. Incluso a veces los hospitales no tienen agua corriente. Es terrible. Agua y jabón es lo que necesitamos. Tenemos que lavarnos lo suficiente para que tengamos espuma en las manos. Una vez tengamos espuma en las manos, tenemos que esperar 20 segundos como, qué sé yo, cantar el happy birthday, el feliz cumpleaños. Y hay algunos videos, varios videos en YouTube de cómo lavarse las manos. Vayan a esos videos y miren cómo se lavan las manos. Los dedos tienen que lavarse también. O sea, que lavado de manos, toser en la parte interna de tu codo y por supuesto no salir si uno no tiene una emergencia cuando está enfermo. Eso debería ser la etiqueta para este virus. Las mascarillas no te protegen. Si tienes el virus o si tienes una enfermedad respiratoria, ponte la mascarilla para no infectar a alguien más. El uso de mascarillas como las que vemos acá, son mascarillas quirúrgicas, no protegen contra el virus. ¿Qué debo hacer si creo que tengo el virus? Contacta a tu médico, hazlo por mensaje o teléfono. En ese momento yo te pediría que llames a tu médico antes de ir a la clínica y dile a tu médico que tienes síntomas o que puedes tener el virus. Los antibióticos no sirven para tratar el virus y eso lo dice mucha gente en Guatemala. Por favor, no usen antibióticos para tratar un virus. Mantente en casa si tienes fiebre y malestar y tos. Toma acetaminofén, algo para la tos y estar en tu casa por lo menos por 14 días si es posible que tengas el virus. Y si es posible, usa un cuarto para ti solo y un baño exclusivo. Esto es difícil, pero si es una posibilidad, es mejor. El virus estará en tu cuerpo por espacio de 14 días, 2 semanas, que es lo que estamos en este momento recomendando a los que tienen contacto con el virus. Usualmente acetaminofén, ibuprofeno, hidratación son suficientes y algo para la tos, eso es usualmente suficiente. ¿Cuándo debo ir al médico o al servicio de urgencias o de emergencia? Si vas al médico, llávalle y dile que tiene los síntomas y que puedes estar infectado. Por favor, haz esto. Esto puede ayudar a tu médico a prepararse y atenderte prontamente para evitar el contagio de otros. Si es posible, usa una mascarilla o usa un pedazo de tela o algo para taparte la boca para no toser encima de la demás gente. Si tú o uno de tus seres queridos tienes síntomas de gripe y dificultad para respirar, eso es muy importante. Tienen que ser vistos por un médico. El dolor de pecho tiene que ser visto por un médico. Dolor de cabeza severo. Alteraciones de estado mental. Por ejemplo, la gente no responde normalmente. Eso es importante para ir al médico. Por supuesto que esas no son todas las cosas que pueden hacer. Si hay algo que te molesta y no mejora o que miras que está mal, llama a tu médico o ve al servicio de urgencias y si crees que puedes tener el virus porque tienes fiebre, tienes tos o tu ser querido tiene fiebre, tiene tos, use una mascarilla. Los datos se están cambiando en cada momento. Por favor pongan atención a tus médicos y a tus autoridades. En este momento sabemos que no hay datos en Guatemala. Sabemos que no están haciendo los tests o las pruebas en Guatemala y se está trabajando por definición de caso. Cuando sepamos más de la pandemia, aclararemos con nuevos videos o mensajes. Y pues muchas gracias. Denle like a este video y compártanlo. Y es un gusto para mí. Yo soy el Dr. Cristian España. Espero que este video les ayude.